En Cogedes, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, acompañado por la Comisionada para la Paz, Isis Ochoa, anunció la adquisición de 2.000 nuevas patrullas y 1.000 motos para dotación de los cuerpos policiales. Gregory Brusual nos tiene todos los detalles. Vamos a reforzar el equipo de patrullaje de la Policía del Estado Cogedes, que está haciendo un trabajo extraordinario. De los 26 cuadrantes, 22 lo tiene la Policía del Estado. Hay dirección, hay supervisión y eso está funcionando. Vamos también a ayudar el tema de la refacción de canchas, recuperación de espacios públicos, porque es que el tema de la seguridad no es un tema puramente policial, es un tema también, es un tema social y por lo tanto la prevención del delito es lo más importante. Por su parte, la Alta Comisionada para la Paz, Isis Ochoa, anunció la inversión de 5 millones de bolívares en núcleos de productividad para integrar a jóvenes en vulnerabilidad de ser víctimas o victimarios de la violencia. Ahora serán productores y productoras de la gran misión Saber y Trabajo con transferencia de conocimientos y también de recursos y dotación y maquinaria de infraestructura. Ahí se van a desarrollar cuatro proyectos. La transferencia que hemos hecho el día de hoy es de 5 millones de bolívares, un proyecto de gallinas ponedoras con la construcción de dos galpones, también un proyecto de fabricación de mesas, sillas, pupitres. Ochoa señaló que continuarán creando espacios para la paz y la vida en todo el Estado Cogedes. Por su parte, el ministro Miguel Rodríguez Torres exhortó a los cuerpos de seguridad a seguir afianzando el patrullaje inteligente en toda la región. En el Estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión.